Me gustó el foro porque fue un foro en donde no solo se diagnosticaron problemas, sino que se hicieron propuestas de solución. Escuchamos ideas distintas, que es lo que necesita un país. El debate democrático tiene que ser enriquecido por ideas distintas. Yo me quedo, obviamente, con la tesis que vine a defender. Para cambiar nuestra sociedad tenemos que cambiar el modelo económico. Una sociedad en donde la riqueza hoy esté concentrada, se esté produciendo, especulando, es una sociedad que está condenada a generar pobreza. Por ello yo creo que nosotros tenemos que pasar de la especulación al trabajo, al conocimiento, al arte. ¿Y eso qué significa? Que todas las instituciones, que todo el esquema tributario, que todo el modelo económico tiendan a fortalecer a quienes trabajan, a quienes producen conocimiento, a quienes venden servicios y que entiendan que el sector especulador, o sea, el sector financiero, es un instrumento, no un fin. Una sociedad que produzca riqueza trabajando es una sociedad que redistribuye riqueza. Y a diferencia de la especulación, en donde la riqueza se concentra en 30 familias, una sociedad en donde la riqueza se produce trabajando le llega a 50 millones de colombianos.